Henry Morgan A partir de su conquista por los ingleses en 1655, Jamaica se convirtió en un nido de corsarios dispuestos a atacar navíos y ciudades españolas. El más célebre de ellos fue el galés Henry Morgan, que saqueó Portobelo, Maracaibo y Panamá. 1655 Una armada inglesa atravesó el Atlántico y se adentró en el mar Caribe. Su objetivo era la isla de la Española, actual Santo Domingo, con la que Inglaterra acababa de entrar en guerra. Pero el asalto a la Española fracasó y los ingleses tuvieron que conformarse con capturar una isla seis veces más pequeña, denominada por los nativos, Xa y Marca. La tierra de la madera y el agua. La mitad de los asaltantes ingleses murieron de disentería, pero Jamaica resultó un valioso botín, pues, además de tener madera, agua y enfermedades, se hallaba en el eje de la ruta del tesoro español. Henry Morgan, nacido en 1635, procedía de la rama baja de una ilustre familia galesa. En busca de fama, a los 21 años se embarcó en la expedición contra la Española, donde tuvo su bautismo de sangre. En los años siguientes participaron con su enclaves hispanos. Naturalmente, para los españoles estos corsarios eran simples piratas, y lo cierto es que sus tripulaciones, estaban compuestas por aventureros que tenían mucho de bandidos. En 1667, Morgan se asoció con el célebre corsario holandés Manswell. Este era por entonces el líder de los Bucaneros de la Isla Tortuga, el famoso grupo de forajidos de todas las nacionalidades que desde este islote, al noroeste de Santo Domingo, se dedicaban a asaltar navíos y ciudades portuarias españolas. Manswell murió poco después, quizá ejecutado por los españoles, y Morgan lo sucedió como jefe de los Bucaneros y de su hermandad de la costa. Fue así como, desde su base jamaiquina de Port Royal, la ciudad más rica y corrupta del mundo, y última parada de criminales y fugitivos, Morgan puso su mirada en las riquezas de las ciudades caribe español. Corría el año 1668, cuando con la excusa de desbaratar un plan español contra Jamaica, Henry Morgan puso rumbo a Portobelo, el puerto del tesoro. Situado en el actual Panamá, Portobelo estaba protegido por la línea de fuego de tres castillos, con una guarnición escasa pero aguerrida. Los 400 Bucaneros de Morgan lanzaron un ataque nocturno por sorpresa, y al alba habían tomado el primero de los fuertes, mientras que el segundo estaba a punto de caer en sus manos. Los piratas carecían de los escrúpulos de los militares profesionales, como demuestra el hecho que, Morgan emplease mujeres, ancianos, monjas y frailes como escudos humanos, para tender las escalas de asalto. Poco después en la torre ondeaba una bandera roja, y colgaban los cadáveres de 50 soldados españoles ahorcados. Señal evidente de que no habría cuartel para los sitiados. En el transcurso de la jornada, el tercer fuerte se acabó rindiendo. En los días siguientes, Morgan y sus hombres saquearon la ciudad. Los habitantes que se resistían a entregar sus riquezas eran torturados despiadadamente. Cuando el gobernador de Panamá se presentó ante Portobelo, y amenazó a los piratas con capturarlos y ejecutarlos, Morgan respondió. Por más que su carta no merezca respuesta, puesto que me tacha de pirata, le escribo estas líneas para rogarle que no tarden venir. Le aguardamos con sumo placer, y disponemos de pólvora y balas con las que recibirle. Si no viene pronto, nosotros, con el favor de Dios y nuestras armas, iremos a hacerle una visita a Panamá. De vuelta a Port Royal, los bucaneros invirtieron las cerca de 250 mil piezas obtenidas del saqueo de Portobelo en, Gil de Ville, un ron capaz de matar al mismísimo Diablo. Pero Morgan no descansó mucho tiempo. Pese a la amenaza de una armada enviada contra él por el gobierno español, el marino ya les organizó una nueva expedición. Congregó a 900 hombres y citó a la plana mayor de los bucaneros en su cubierta. Su intención era tomar Cartagena de Indias. Pero esta vez el diablo se puso de parte de los españoles ya que, durante una noche presidida por el ron, el fuego prendió en la Santa Bárbara de la nave, que saltó por los aires. Morgan sobrevivió, pero no hacía el plan de tomar Cartagena. En su lugar volvió su mirada a otra presa muy apetecible, Maracaibo, en la actual Venezuela. Nadie opuso resistencia cuando la flota Corsaria de Morgan penetró en el lago de Maracaibo. Los piratas saquearon la ciudad, devastada tan solo dos años antes por el holonés, el terrible pirata francés. El mismo destino sufrió otra ciudad del lago, Gibraltar. Pero mientras los bucaneros se entretenían recogiendo el botín, el almirante de la Armada de Bagloventó, don Alonso de Campos, ordenó sellar el canal de entrada a la laguna con tres navíos, provistos con un total de 94 cañones. Parecía que los corsarios de Jamaica no tenían escapatoria. Pero Morgan supo mantener la calma y sobre todo, abusar el ingenio. Se le ocurrió, en efecto, convertir un barco mercante en un fingido navío de guerra, simulando camiones por medio de troncos de madera. La embarcación, en realidad, iba cargada de barriles de pólvora. Los bucaneros la condujeron hasta la altura del primer navío español, la engancharon a éste y prendieron las espoletas de la pólvora mientras escapaban en sus botes. El bajel español quedó reducido a cenizas. El segundo navío hispano nautabó al intentar la huida, y el tercero fue presa de los piratas. Durante los siguientes dos años, Morgan permaneció en Jamaica llevando una vida de caballero latifundista. Las autoridades británicas habían dado instrucciones de evitar las acciones de tiratería contra los españoles, y el galés debió suspender su actividad corsaria. Pero a finales de 1670, como represalia a un ataque de un corsario español, Morgan preparó una nueva expedición. Su objetivo esta vez era Panamá. La noticia se difundió por todo el Caribe, y cientos de bucaneros acudieron al punto de encuentro que había fijado el corsario galés en el sur de la isla Tortuga. Allí se congregaron 50 naves y 1500 piratas, además de una hechicera. Los navíos de Morgan recalaron en la desembocadura del río Chávez, en el Istmo de Panamá, donde conquistaron una fortaleza española. A continuación, los bucaneros debían cruzar a pie el Istmo para llegar a la costa del Pacífico, donde estaba Panamá. Durante 10 días atravesaron montes, ríos y pantanos, padeciendo hambre, enfermedades y emboscadas. Finalmente arribaron a Panamá, una de las ciudades más ricas y prósperas de la América Española. Estaba defendida por 1200 soldados, de infantería y 400 de caballería, bajo el mando de Don Juan Pérez de Guzmán. Morgan entendió que sus hombres, cansados por la travesía, poco podían hacer en un choque frontal y resolvió atacar por el lado menos previsto. Las fuerzas panameñas salieron en su persecución, pero sufrieron una devastadora descarga de proyectiles. El plan secreto de los defensores, consistente en lanzar una manada de huelles en estampida, no hizo sino aumentar el desconcierto. Vencida la resistencia a extranuros, los bucaneros lograron entrar en la ciudad, y tras unas horas de lucha en las calles se hicieron con su control. Pero entre tanto se declaró un devastador incendio, no se sabe si por orden de Morgan, por orden del gobernador español o por accidente. El Panamá viejo ardió hasta sus cimientos. Tras la marcha de Morgan la ciudad, se debió reconstruir en un nuevo emplazamiento. Morgan y sus hombres permanecieron tres semanas en Panamá, dedicadas como de costumbre, a amasar botín. Sin embargo, el gobernador español había tenido la previsión, de cargar todo el oro y la plata en barcos con rumbo a España, y aunque el botín no fue pequeño, muchos bucaneros se sintieron estafados en el reparto final, y se quejaron de que habían ganado menos, que en el ataque contra Portobelo. Además, Morgan partió con algunos fieles, abandonando al resto de piratas en el río Chagres. Las cosas habían ido demasiado lejos, y quizá lo más beneficioso para Morgan, fue que al volver a Jamaica fuera arrestado y enviado a Inglaterra para ser juzgado como pirata. Nada tenía que temer. Allí fue recibido como un héroe popular, y, una vez absuelto de los cargos, Carlos II lo nombró Sir, y lo envió de vuelta a Jamaica como gobernador de la isla. Renegando de su antigua condición, empleó el resto de su vida en luchar sin cuartel contra la piratería. Con la dispersión de los aventureros de Jamaica y de Tortuga, se ponía fin a un modo excesivo de entender la vida. Morgan, que había pasado la suya buscando la muerte entre el sonido de los camiones y el chocar del acero, la encontró en la serenidad de su hogar. Rara muerte para quien es considerado el mayor de los bucaneros. En el archipiélago de San Andrés en Colombia, Morgan encontró un seguro escondite para algunos de sus botines. Esta guía del Museo Cueva de Morgan en la isla de San Andrés, nos cuenta más sobre los piratas, bucaneros y corsarios. Los garfios, un elemento que utilizaban para pelear. Los garfios, siempre marcando árboles para no perderse como son lloros. Les muestro el ancla que tiene una tonelada de peso. Este fue uno de los que hicimos hallazgos hace más de 100 años. Fue encontrada alrededor de Inglaterra, San Andrés, Providencia, Santa Catarina, donde han encontrado más de 10 partos piratas. Los garfios, un elemento que utilizaban para pelear. No era porque el pirata era morro. Muchas piensan eso, al igual que el parche en el ojo. El parche en el ojo es sinónimo de jerarquía. Parche negro, lado izquierdo, capitán. Derecho era el segundo al mar. Ya que utilizaba parche rojo, ese era suero. Es morgan, era de Inglaterra. El muere a los 54 años de edad de Tifliss en Jamacha. Deja a 48 mujeres, 126. Ya ven en el decimbo. Comiando poco poco. Sí, eso parecía más bien morro. Comiando poco. Con bastante rondón y con porro. Es. Él llegaba a esta isla dos, tres veces por año a esconder parte de estos botines después de haber salido a diferentes embarcaciones. Él llegaba específicamente a la cueva, que ya es la última estación. Esa es una cueva natural, real de la época. Dentro de esa cueva se encontraron huesas, dijes, doblones, lingotes de oro. Fueron encontrados por putos permitidos y mandados por el Estado colombiano. Nunca se comentó algo grande. Saben que si alguien los encontró, nadie diría nada. Eso es algo probable. ¿Saben cuál es la diferencia entre piratas y corsarios? El pirata era ladrón de mar, el corsario era ladrón con permiso. Morgan no era pirata, era un corsario, por lo que era financiado por la corona inglesa. Es reconocido en la isla porque como corsario ingles llegaba a esconder parte de los botines a la cueva. Lo que lo trajo a la isla fue una tormenta. Al llegar acá estaba buscando un lugar donde esconder parte de los botines. Encontró la cueva y ya lo veía como un punto estratégico en el cual podría llegar dos o tres veces por año. Saben que mitad de los tesoros llegaba a Inglaterra. Obviamente el capitán no está guardando la mejor paz.